Bueno, lo siguiente ya sería hablar de todo este batiburrillo de esta ciudad superdensa que está completa y que está equilibrada, y le faltan solamente instalaciones deportivas, que son las famosas áreas específicas, que son esas manchitas amarillas que ven por ahí, que son como 60 o 30, son toda esta tablita que hay aquí, no se la voy a contar entera. Me refería antes a ellas, a estas áreas específicas, más áreas exentas, etc., 3.000 y pico viviendas que hay que derribar para construir más. Y que bueno, aquí están emplazadas alrededor de, vamos, pero están distribuidas por todo Santander. Tienen estas fichas en donde se ve, no es que sea un corroncho y se diga, esto hay que solucionarlo y hay que ordenarlo. Claro, no, no, ya están perfectamente ordenadas, ¿eh? Están dibujadas con rigor, se sabe lo que sale. Claro, desde el 2003, 2005 que se empieza, al 2012 que se aprueba, pues hombre, nueve años da para que nos pongamos de acuerdo todos. Propietarios, ayuntamiento, promotor, comprador, vendedor, banco, quipoteca, etc., etc. Están hechas todas al milímetro de tal. Y lo que se hace es macizar. O sea, son espacios que se podían utilizar y que de hecho están como zona verde, aunque nadie los usa como zona verde, pero bueno, son los árboles que ves entre las casas. Están condenados a desaparecer y ya lo ven ahí en esas fichas, comparen las fotos aéreas que tienen ahí. Aquí, por ejemplo, hay una, es un caso muy claro, aquí tienen tres azones verdes de ahí, que bueno, no son parques, pero bueno, pues no se preocupe que las vamos a rellenar inmediatamente. Más vivienda, más bloque, más todo. Más viviendas. O sea, se trata de densificar todavía mucho más el casco Consolidio de Santander. Y eso pasa con todas. Como ven, todas son tal. Luego, pues eso, VPO en la remonta. Es donde se van a hacer todas las VPO de Santander. 1.300 viviendas previstas. Las metemos allí. Van a tener un parque, que es el parque que se va a hacer ahora, que se cuenta como si fuera un parque nuevo. Eso es un sistema local de la remonta, no es un sistema general, pero el ayuntamiento lo va a vender como un nuevo parque para la ciudad. Cabido de arriba, Iden de lo mismo, 600 o 700 viviendas nuevas. Cabido de arriba, metidas ahí, derribando lo que haya y teóricamente se hacen esos bloques que están de azul. Si no se cae alguna casa más durante las obras. Y bueno, pues pasa eso. Los patrones son los que son. Nula participación vecinal, beneficio privado sobre interés general, destrucción del paisaje y una auténtica burbuja inmobiliaria. Esto es lo que es el plan general de Santander. Al final, pues todo el mundo tenemos tiestos en casa y menos mal que se nos salva. No hay participación vecinal real. Sí, ha habido los procesos administrativos de información pública a través del boletín, a través de tal. Pero claro, cuando un ciudadano va a ver el plan general de Santander y se encuentra 14 libros en DINATRES que no sabe ni por dónde empezar, pues eso no es una información pública. Eso es, trágatela y aguanta. Y no hay cauces de proponer alternativas, porque claro, cuando propones una alternativa dicen no, es que no puedo cambiar el plan general porque entonces prevaricaría. Sabemos que el plan general se modifica cuando hace falta. Sí. A lo que estás diciendo, tenemos un poco el coloquio y luego no vamos. Vale, luego acabamos. Y bueno, con esto ya acabo. El beneficio está claro que es un beneficio privado sobre interés general, puesto que aquí se trata de que el propietario del suelo ha decidido cómo es el plan general. El ayuntamiento bendice las operaciones de especulación inmobiliaria o de actividad inmobiliaria de los promotores. No hay una idea del ayuntamiento sobre la ciudad que quiere. Solamente es generar suelo para que se construya. Y como eso genera enriqueza y genera puestos de trabajo, punto pelota, hay que tener en cuenta que si se construyera todo eso que está previsto, el ayuntamiento evidentemente cobraría las licencias y las tasas. Pero sobre todo una ciudad balneario no deja de ser un chollo. Porque la ciudad balneario tiene población durante X meses al año, pero no durante los 12. Por lo tanto consume servicios durante seis meses, supongamos, o cinco meses. Y el resto de los meses del año no consume servicios, pero paga. Pero paga. Y además es una población que viene de vacaciones. Por lo tanto no demanda escuelas, no demanda servicios. Viene, salvo cuando llueve que se cabrea, aquí en Santander, pues el resto, o sea, se conforma con tener un sitio donde dormir y un sitio donde divertirse. Lo hacemos todos cuando vamos de vacaciones, o sea, no es ninguna cosa nueva. Pero no demanda ni escuelas, ni centros sociales, ni fiestas, ni transporte público, ni nada de nada de nada. Con lo cual para el ayuntamiento es una recaudación directa y un gasto muy mínimo. Y bueno, un destructivo paisaje que evidentemente Santander tiene una bahía magnífica, pero desde la bahía, la ciudad que se ve, deja mucho que desear. O sea, desde el patio Butacas el escenario es muy bonito, pero desde el escenario se ve un patio Butacas que tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Y bueno, es una burbuja inmobiliaria pensada, eso, en una posible adquisición de segunda vivienda de gente fuera de Santander, porque Santander no tiene vitalidad. La pena de todo esto, además, de este plan general, es que debería de, bueno, estos son de que cuando los vecinos se han puesto de pie, se han conseguido cosas. Hay ejemplos, hay casos, aquí en Santander. Pero hay que ponerse de pie. En otras ciudades que se han pensado la ciudad, pues evidentemente las cosas son distintas. O han resultado distintas. ¿Que han tenido ayudas, no han tenido ayudas? Vale, pero lo han pensado primero. Esto es Abando y Barra, donde está el Guggenheim y compañía. Los antiguos astilleros de Escalduna, etcétera. Arriba a la derecha, pues tienen eso, el Cropolito de Botín, a lo de la Agua de Piedra. Esto que ahora lo vemos tan bonito con el Guggenheim, fíjate lo que han hecho, la Torre Peli, el Auditorio, etcétera, etcétera. Bueno, pues antes era esto. Era la zona de contenedores de Febe. Eso sí es un espacio degradado. Eso sí es un vacío. Era la torre de la zona de los contenedores de Febe y los astilleros de Escalduna. Que se cerraron. Que podían haber hecho viviendas como Febe y como el puerto. Y sin embargo el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Bilbao, de Guimbuscoa, dijo no, vamos a pensarnos la ría como es debido. Y vamos a hacer las cosas bien. Que nos jugamos el futuro de Bilbao. Porque hay que tener en cuenta que cuando se hace la reconversión industrial del acero en toda Europa, Bilbao desaparecía de los mapas. Porque dejaba de ser una ciudad que tenía interés. Y sabían que desaparecían, como le pasa a Detroit en este momento en Estados Unidos. La cuna del automóvil, las grandes fábricas de automóvil, se ha dejado de fábrica de automóvil y es una ruina en la ciudad entera. Bilbao, sin embargo, se hizo la apuesta de salir adelante. Pero lo pensaron. Se pusieron a ello y fueron a por ello. Y no haciendo viviendas. Las viviendas existen, evidentemente. Pero no todo es que se soluciona con viviendas. Es una ciudad, es un organismo mucho más complejo. O sea, si, vamos a ver, la diferencia entre una vivienda de una familia y una residencia, ¿cuál es? Las residencias son todo habitaciones. La vivienda de una familia, le hace falta el cuarto estar, le hace falta el comedor, le hace falta la cocina. Es decir, tienes que tener posibilidad de... Y tu jardín, y tu zona, y tu trastero, claro. Pero en otras ciudades se ha hecho. Aquí en Santander, lo siento mucho, y otro de los grandes fallos del plan general de Santander es que no piensa en territorio. Santander se olvida de dónde está. El Ayuntamiento de Santander se ha olvidado que forma parte de la bahía. Que Santa Cruz de Bezana, que Pielagos, que Astillero, que Camargo, son Santander. Si no de nombre, sí es de uso y de función. Y eso no lo tiene en cuenta. Es un plan general autista. Sin trascendencia territorial. Y eso generará muchos problemas a los usuarios de Santander. Muchísimos. La discusión si el aeropuerto es de Santander o es de Camargo. Ahora hemos hecho el término medio y le llamamos E.B. Ballesteros. Y con esto yo acabo. Esta es la última. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.